de burlap se llama el material y pues aquí le puse unas decoraciones de calabacitas ya no me gustan como les he dicho mucho anaranjado así que lo que hice es comprar este estas si las compre apenas me encantaron estos colores en blanco me gusta mucho lo blanco y pues las encontré en blancas las calabacitas esta tiene un poquito de verde que le da un poquito suaviza todo lo metálico que está aquí y también el copper es el color copper que me encanta también y esa calabacita aquí le tengo que poner una foto o tal vez una cuota no sé todavía pero es lo que decoré y aquí simplemente le puse unas de esas que brillan también muy bonitos y pues es lo que puse ahí en este lado de acá atrás de la silla no se fijen mucho porque tengo una es una como se llama una copa pero se me dice que es un florero lo voy a alzar en otro lado después pero aquí simplemente decoré con esta es una linterna me parece que se llama lantern y le puse las calabacitas que se ven ahí muy hermosas me encantaron así le da un look son anaranjadas pero no tan anaranjadotas vamos a decir tiene un poquito de brillo y es lo que me gustó de ello acá miren esta que hermosa y todo esto como les digo los tengo en un hall compre esta calabaza que me encanta así tiene mucho bling bling mucho brillo y está hermosa en esta mesita que tiene espejo aquí me encantó también como les ya se las había enseñado todo esto y aquí estas cajitas son decorativas decorativas de halloween para el otoño las puse aquí porque ahí tengo más cosas de halloween que no voy a utilizar ya porque es mucho lo que tengo entonces después los voy a llevar al garage pero mientras tanto pienso que es una manera de decorar un espacio que está chico y a la vez decorar el espacio así que me encantó está super cute y acá en medio lo que hice simplemente decorar con esta otra linterna que también tiene una calabacita ahí adentro y las calabazas que están aquí hermosas también metálicas si tengo esas anaranjaditas que voy a pintar voy a pintar algunas de estas pero si ustedes quieren les gustan estos colores pues pueden utilizarlos y en efecto tal vez los deje así hasta el año que entra y los pinte después acá también tengo otra decoración que les había enseñado la puse ahí entre medio las mesas y las sillas para que se vea le de un poquito más de anaranjado el Jenny el Jenny tequila ya Jenny Rivera tequila está ahí atrás y pues acá tengo unas una macetita verde que siempre uso en el verano pero dije pues la voy a poner ahí para que suavice un poquito todo y también tengo un librito tengo calabacitas tengo una caja donde pongo unas cositas ahí adentro y una copa que está ahí atrás así que eso es lo que decoré también en este lado tengo unas cosas estas no sé si las voy a guardar o simplemente porque las puse aquí porque las calabazas las frasquitos con popurrí y esa que parece linterna también esas las puse ahí simplemente porque no tenía donde ponerlas y estoy buscando espacio pero lo demás fue esto así que lo principalmente lo que quise enseñarles fue de la decoración de la mesita que pueden usar las mesas arriba para decorar y también